El Martín, este va a ser tu patente. ¿Cuál es? ¿Ya nos pregunta este? Este va a ser Martín. ¿Cuál es el mío? Artejo, va a ser nomás. Y a ver, éste. ¿Eso cómo se llama? Este, Juan. Ah, pues él está aquí. Este. Va a entregar ahí. Porque él va a entregar ahí. ¿Dónde, Juan? ¿Así va a entregar? ¿Aquí? No. Para entregar nada más. No pueden ponerlo así. ¿Cómo se puede? No, pero no. Si no, así no. Está bien, está bien. Está bien así este. Si. Eso es. ¿Quién pasa? ¿Cuándo uno? ¿Aquí está? Para acá. No, ahí está el lado. Ahí está el lado. Compa. ¿Aquí? ¿Aquí está? No, para acá tenemos. No, no, no. No, no, no. ¡Qué bueno! ¡Viva! ¡Viva! A ver! ¿Para aquí, para si puede? ¡Viva! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva! ahora sí que antes que nada buenos días otra vez a todos señor padrino del niño mire el favor que ahora sí que la misión está cumplido gracias padrino así mismo se le agradece aquí todos los chomacos con nosotros fuimos con bien todo pero gracias a ustedes la misión está cumplido ahora sí que nos pidió pues y gracias por tomarnos en cuenta también también pues gracias por la promesa que hicieron la misión está cumplido el ramo el pueblo del niño Jesús viva más verdad y así mismo pues el señor padrino no tiene el gusto de convivir con ustedes un obsequio de hay un obsequio aquí eres el saca la guitarita en el en el al otro y así acá 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 y el morral la te y Y una, déjala tuya. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Y vamos a dar una corte de acuerdo a la tradición de uno. Comadrino, Osuero. La solicitación de ustedes vamos a dar una bendición de acuerdo a la tradición de uno. Exactamente, para que no haga... Con permiso de todos. Con permiso de todos. Sí, sí. Con permiso de todos. Con permiso de todos. Con permiso de todos. Con permiso de todos. Son los demás. Con permiso de todos. Con permiso de todos. Permiso de Dios. 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 periós. Permiso de Dios. 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 periós. periós. Don Andrés. periós. 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 periós.